Por increíble que parezca ser, existe un reloj que cuesta una cifra inimaginable. ¿De qué reloj estamos hablando? Estamos hablando del reloj Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A 010, cuya puja alcanzó la cifra deslumbrante de 31 millones de dólares. 28 millones de euros estableciendo un nuevo récord mundial. El Grandmaster Chime va más allá de ser simplemente un reloj. Su exquisita artesanía es una sinfonía de mecanismos complejos que ofrece 20 funciones distintas, desde sonería grande y pequeña hasta repetición de minutos y calendario. Su caja reversible, elaborada en acero inoxidable, una rareza para una pieza de tan alto calibre, presenta dos esferas distintas que permiten al usuario cambiar entre modos con solo girarlo.